Recordemos que Moisés fue llamado para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y fue llamado por Dios primeramente Pero si usted estuviese en el lugar de Dios, si fuese usted el que tuviese que elegir, si usted fuera Dios ¿A quién hubiese enviado, por ejemplo? ¿Al gerente general consagrado seguramente con triple máster y honoris causa en guerra y en estrategia militar? No sé, ¿a quién hubiese usted llamado? ¿Cuáles son las características de la persona que usted hubiese llamado, si usted fuera Dios Para usar el puesto y para hacer la misión con la cual estaba llamando a Dios? De todas las opciones que hubiese tenido, el menos indicado para cualquiera de nosotros desde el punto de vista humano hubiese sido Moisés Era como para que le dijéramos, pero señor ¿en qué cabeza se te ocurre mandar a Moisés? Yo no sé, me imagino que a lo mejor estaba el señor en el cielo diciendo voy a mandar a Moisés para que Y el arcángel Miguel le dijo, espera, espera, ¿a quién? A Moisés, no, no, ese tipo tampoco, oye, que alguien haga entrar en razón al señor porque está mal, está eligiendo mal Seguramente le habríamos dicho eso ¿Por qué? Tenía varias características que iban en contra de cualquier estratega O alguien que pudiese llevar esta misión, tenía por ejemplo más de 80 años Tenía más de 40 años que no hablaba con nadie Era un fugitivo de la justicia Recordemos que había matado a un egipcio Era un exiliado político de alguna u otra forma ¿Por qué lo eligió? ¿Sabe por qué? Repita conmigo, Dios tiene un plan Repita, Dios no está conmigo Dios tiene un plan Y tiene un propósito Con cada uno de nosotros Dios tiene un plan que hizo, diseñó Antes de que nosotros pudiésemos nacer Antes de que nosotros hubiésemos visto la luz Dios tenía un plan y un propósito especial Un camino y una misión Un lugar donde llegar Un target, un objetivo donde llegar Antes de nacer Y Dios lo sabía Dios conocía el corazón de Moisés Y lo eligió para esta misión Quisiera que volviéramos a leer el versículo 7 Mira lo que es el versículo 7 Hablándole directamente a Moisés Dice Dijo luego Jehová Bien he visto Wow La aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y he oído su clamor A causa de sus extractores Pues he conocido sus angustias Y he descendido para librarnos de la mano de Egipcio Y sacarnos de aquella tierra A una tierra buena y ancha A tierra que fluye leche y miel O sea de que Dios de alguna u otra forma Sabe, conoce, escucha Cuenta cada una de las benditas lágrimas Que te salen de los ojos Conoce tu corazón Llora contigo Te abraza Se contrista su corazón Se contrista su espíritu Porque es tu papá Y así pasaron tanto tiempo El pueblo de Israel En Egipto De esclavos Que Dios los escuchó Diga conmigo Dios los escuchó ¿Sabe lo que significa eso? Usted puede repetirlo también Dios me escucha Dios le escucha Dios escucha su corazón Escucha su clamor Escucha su angustia Sabe lo que tiene Sabe lo que está sintiendo Hoy sabe Dios perfectamente Que es lo que a usted Le acongoja Le entristece Y le ha endurecido el corazón Hasta el día de hoy ¿Se acuerda de esa canción Que decía Que la cantaba Jesús Adrián Romero Era una canción muy bonita Pero lo voy a cambiar a la letra Es lo que el día de hoy Cantaríamos mucho Le diríamos Envíame aquí Envíalo a Él No queremos ir No queremos ir Señor envíame a mí Dice la canción Y la cantábamos Envíame aquí Envíame a mí Y la cantábamos Le levantamos las manos Y si te envían No yo no puedo Estoy un poquito ocupado Estoy con un problema Ahí en la casa Y no puedo Ahora no No es para mí esto Fíjate que No es el tiempo Voy a orar A ver si Dios me dice Voy a orar A ver si le sirvo a Dios Voy a orar A ver si Puedo ayudar en algo En la iglesia Voy a orar A ver si es el tiempo Correcto O el tiempo perfecto De Dios Para que yo le hable A tal persona de Dios Abre la boca Porque el día De mañana No sabes Cuánto le queda A cualquier persona Allá afuera Que no conozca a Dios Se va de este planeta Y se va sin Dios Si Dios te ha restaurado Dios te ha sanado Dios te ha bendecido Dios te ha salvado Has ayudado A salvar a otros Estamos haciendo Lo correcto Delante de Dios Mira lo que dice Mateo capítulo 14 Versículos 15 al 18 Mira lo que dice Cuando anochecía Se acercaron A él Sus discípulos Diciendo El lugar es desierto Y la hora ya pasada Despide la multitud Para que vayan A las aldeas Y compren algo de comer ¿Se acuerda? De esta historia Versículo 16 Jesús le dijo No tienen necesidad De irse Dadles vosotros De comer Verso 17 Y ellos dijeron No tenemos aquí Sino cinco panes Y dos peces Él les dijo Tráedmelos acá ¿A quién le dio? ¿A quién le dijo Jesús que les diera de comer? A ver vengan para acá Voy a hacer el milagro Por favor Y me hacen una filita aquí Los más delgaditos Los más gorditos Los más bonitos No sé qué Los chilenos Los mexicanos Y ahí les voy a ir dando No Ustedes Denles de comer Dios te está diciendo Hoy que tienes Una misión de parte Del Rey de Reyes Señor de señores Que es ir Restaurar Bendecir Sanar Compartir Expander El reino El reino De Dios Allá afuera Ahí mismo Juan capítulo 6 Mira lo que dice El versículo 26 Dice Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Os digo Que me buscáis Que me buscáis Pero no No porque habéis visto Las señales Sino porque comisteis El pan Y os saciasteis Verso 27 Dice Trabajad No por la comida Que pareces Sino por la comida Que a vida eterna Permanece La cual el Hijo Del Hombre Os dará Porque este Señaló Dios El Padre ¿Cuántos dicen Amén por eso? Cuando usted recibe El pan Dios De alguna u otra Forma suple Sus necesidades ¿Se acuerda Cuando llegó A la iglesia Todo hecho pedazo? ¿Se acuerda Cuando escuchó Una transmisión Y lloraba Porque Dios Le había hablado? ¿Se acuerda Cuando le dio Un clic A una computadora A un teléfono A un iPad A una tablet Y Dios Le habló De una forma Tan violenta A su corazón Que cambió Su forma de ser Y entendió Lo que Dios Le quería dar Que Dios Lo había salvado Que Dios Lo había bendecido ¿Se acuerda De ese momento? Pues Dios Necesita Que usted Haga eso Con otros Quizás Usted No tiene 80 años Quizás No fue Un exiliado Político Como Moisés Quizás No se pasó 40 años Sin hablar Con nadie Quizás Usted No mató Un egipcio Pero el mismo Dios de Moisés Lo está llamando A usted Hoy Un exiliado 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 Un exiliado